Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. El primer módulo en Morelia de un núcleo de apoyo fiscal denominado Centro de Servicios Empresariales del Servicio de Administración Tributaria SAT fue inaugurado en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Lo que se busca principalmente es abrir más puntos de atención. En este caso, con este núcleo de apoyo fiscal, es tener más apertura, tener más alternativas de apoyo a los contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera oportuna. Torres González dijo en pocas palabras, se busca facilitar la manera en la que se puedan inscribir de forma física y personal en el Registro Federal de Contribuyentes y actualicen sus obligaciones fiscales sin ningún costo. Que puedan presentar sus declaraciones incluso, y bueno, todos los trámites, presentar devoluciones de impuestos, en este caso vamos a apoyar con la unidad de firma electrónica avanzada. Informa en Michoacán fueron 80 mil los contribuyentes que con el nuevo régimen de incorporación fiscal, los cuales ya están tributando desde el pasado mes de enero. Son aproximadamente 80 mil contribuyentes que pasaron de manera automática a formar parte de este nuevo régimen de incorporación fiscal y que bueno, ya los demás pues son voluntarios. Por su parte, la directora de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas informó que los servicios serán para toda la sociedad michoacana, asegurando, los 20 alumnos y dos maestros que brindarán el servicio son las personas mejor capacitadas. La firma electrónica va a ser para todo el público, todos los contribuyentes que desean venir a verlo de su firma electrónica se les va a estar atendiendo. El horario que vamos a atender es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. El rector Salvador Jara Guerrero destacó la importancia y avance en la profesionalización que será en la comunidad nicolaita perteneciente a dicha facultad. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.